Amigos estudiantes, nos volvemos a encontrar hoy con la unidad 4, donde vamos a tocar el tema de todo lo relacionado con garantías a través de dos espacios de aprendizaje en el cual lo vamos a desarrollar, como son el espacio de aprendizaje 1 contiene las garantías admisibles e idóneas que maneja la banca, en el espacio de aprendizaje 2 vamos a ver todo lo relacionado con títulos valores les deseo muchos éxitos y esperamos que ya con el desarrollo de estas 4 unidades de sistema financiero ustedes puedan llevarlo a cabo en la práctica y poder desarrollar las competencias como asesores financieros dirigidos a los diferentes sectores de la economía, hasta pronto y les deseo muchos éxitos. ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!